A lo largo de estos años en el canal te he enseñado cómo suelo yo configurar mis dispositivos. Centrándome en aquellos ajustes para mí imprescindibles que siempre aplico en mis dispositivos. Te he enseñado del Apple Watch, del iPhone, del MacBook, pero... No habíamos hablado nunca del iPad. De hecho, si te soy sincera, aún no había hecho este vídeo porque para mí no era tan necesario ya que muchos ajustes los veréis bastante parecidos en el iPhone. Y como la gran mayoría de personas que veis mis vídeos tenéis antes un iPhone que un iPad, no lo había visto necesario. Pero desde hace unos días no paro de recibir comentarios sobre dónde están los ajustes imprescindibles para el iPad. Así que es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. ¡Empezamos! Voy a avisar por si hay alguien nuevo por aquí, ¿vale? Mi iPad es un iPad Air de quinta generación. Eso quiere decir que a lo mejor verás ajustes que en tu iPad mini pues no tengas o en tu iPad 10 sean distintos. Pero la mayoría que voy a contarte deberían ser o los mismos o muy parecidos. Así que dicho esto, vamos a empezar por los modos de concentración. Porque sí, hay un pequeño ajuste que me gusta hacer en el iPad. Y es esto de aquí de compartir entre dispositivos. Si por ejemplo no tienes otros dispositivos de Apple, como por ejemplo un iPhone o un MacBook, a lo mejor esta opción o no aparece o directamente a ti no te interesa. Pero en mi caso, que el iPad ya sabéis qué uso le doy. Y si no lo sabes, por aquí arriba ya está saliendo la tarjetita donde hablamos de mi experiencia después de un año usando este iPad de aquí, para que entiendas un poquito para qué lo uso yo. Yo tengo también un MacBook y un iPhone. Por lo tanto, podríamos decir que el iPad en mi caso es algo más secundario, que utilizo sobre todo para reemplazar algunos de los otros dos dispositivos que he mencionado. Otro ajuste que tal vez te interese si tienes más dispositivos de Apple es el siguiente. Vamos a ir a General y haremos clic en Airplay y Handoff. En esta pantalla vamos a activar esto de aquí que se llama Handoff. El Handoff te va a permitir iniciar una actividad en un dispositivo y continuarla al instante en otro dispositivo que utilice tu cuenta de iCloud. Es decir, que si por ejemplo tú abres la aplicación Safari en tu iPad, aparecerá ese icono en los otros dispositivos que tengan esto activado. De tal manera podrás continuar esa sesión en el otro dispositivo. Si trabajas con un iPad, esta opción para mí es indispensable. Ahora vamos a ir a General, es decir, volvemos hacia atrás y haremos clic en Teclado. Como te he dicho al principio, hay muchos ajustes que se asemejan con el iPhone, pero como entiendo que no todo el mundo tiene iPhone, pero sí tiene iPad, los voy a volver a repetir. Entonces, como no voy a ir uno a uno, estas son las opciones que yo tengo activadas y desactivadas para el teclado. Y la única que quiero destacar es la que se llama Autocorrección. Esta opción va directamente fuera en todos mis dispositivos. Básicamente, si por ejemplo él entiende que esa palabra estaba maldicha porque estás escribiendo en catalán, lo que va a hacer es cambiarla automáticamente, sin avisarte ni nada. Así que es mejor que esta opción, para evitar malentendidos, la quitemos. Ahora vamos a ir hacia atrás y haremos clic en el panel Idioma y Región. Y es que aquí vais a poder cambiar el tratamiento, es decir, el cómo el iPad se dirige hacia vosotros. Sin especificar, femenino, masculino o neutro. ¿Y por qué te cuento esta función? Pues verás, si por ejemplo tenéis un iPad, que esto es algo común, compartido en la familia, lo tenéis en casa, no es de nadie concreto, podéis poner que el iPad os trate o bien sin especificar o en género neutro. Además, esta opción os la pregunta nada más compraros el iPad y luego, pues a lo mejor no sabéis cómo cambiarlo. Pues haría desde aquí. Además, vamos a aprovechar este panel que nunca había hablado sobre él en el canal. Y es que desde aquí vais a poder cambiar el sistema, por ejemplo, de unidades, que a veces me lo preguntáis, o el formato de la fecha, entre otras opciones como estáis viendo. Del centro de control no hay una opción específica que yo haga clic y cambie como un interruptor. Al contrario, el centro de control siempre os recomiendo que lo personalicéis a vuestro gusto. El centro de control es este mini panel que aparece cuando deslizamos el porcentaje de batería hacia abajo. Estas opciones de aquí, que sería como, bien dice su nombre, el centro de control de tu propio iPad, se pueden configurar. Y de hecho, puedes incluir muchas más opciones. Y yo siempre te he recomendado en todos mis vídeos que lo personalices a tu gusto y acorde a tus necesidades. En mi caso yo lo tengo así, pero a lo mejor a ti te interesa poner alarmas o la cámara o cronómetros. Así que personalizar el centro de control está dentro de mis imprescindibles. Pasamos al siguiente. Pantalla y brillo. En este caso siempre me preguntáis si tengo el modo oscuro, el modo claro. Esto ya lo sabéis, siempre lo tengo en automático, claro, hasta anochecer. Pero también os quiero enseñar estas opciones. Primero, el tamaño del texto. También es algo que me preguntáis muchísimo, pues yo el tamaño del texto del iPad lo tengo así. Prácticamente como cualquier dispositivo que compro. Y el segundo ajuste de la pantalla y brillo sería el zoom de pantalla. Es algo que también me preguntáis un montón y yo lo tengo en más espaciado. Esta opción del zoom de pantalla lo que va a hacer es que los controles se muestren más pequeñitos y como todo más espaciado. Pero al final, como siempre os digo, esto es estética, así que para gustos colores. Vamos a ir al siguiente panel, pantalla de inicio y biblioteca de apps. Y si antes hablábamos del zoom más espaciado, pues efectivamente a mí me gustan los iconos más pequeñitos. Y esto es de las primeras cosas que cambié en mi nuevo iPad. Y es esto que pone usar iconos de apps grandes fuera. Otro panel que se repite con el iPhone y algo que siempre, siempre hago y cambio en todos mis dispositivos es dónde van las aplicaciones descargadas. Siempre te he recomendado que vayan solo en la biblioteca de apps porque si no se nos van a desconfigurar nuestras pantallas de inicio preciosas. Así que yo te recomiendo que esta opción siempre marcada. Repito, es estética y esto para gustos colores. Y algo un poquito más exclusivo del iPad más o menos es el dock. En este caso yo como veis tengo las dos opciones desactivadas. Básicamente no me gusta que quede la biblioteca de apps en el dock. Igual que tenemos por ejemplo en el Mac. Porque en nuestro caso en el iPad simplemente hay que deslizar hacia la izquierda y aparecerían. Así que si soy sincera es por ruido visual. Esta opción la quito. Y luego el mostrar aplicaciones recientes y sugeridas en el dock también va fuera. Igual que pasa en el MacBook. No me gusta. Yo quiero tener en el dock aquello que yo haya puesto. Así que esta opción también fuera. Ahora sí que sí llegamos a un panel exclusivo del iPad. Este 100%. Y es el multitarea y gestos. ¿Recuerdas que antes en el inicio del vídeo te he dicho que habían algunas pequeñas funcionalidades que si tenías el iPad mini o el iPad 10 a lo mejor no... O el iPad 9 o un modelo que no fuera el Air o el Pro. Habían cosas que a lo mejor no veías. Pues probablemente este panel de multitarea y gestos en iPads como el mini por ejemplo probablemente este panel o cambie o no lo tengáis. Yo en el iPad sí que utilizo el organizador visual. Así como en el MacBook te dije que no me gusta nada, no me gusta la organización que tiene. En el iPad sí me gusta. Así que es algo que ya me he acostumbrado. Pero a lo mejor tú lo que quieres es ponerte el Split View o Slide Over. Que también son opciones que tuve durante un tiempo y me gustaban bastante. Sobre todo estas opciones es para como organizar diferentes aplicaciones en la pantalla de inicio. Y de esta manera bajo mi opinión trabajar más cómodo. También te digo que esto también depende de la pantalla que tenga tu iPad. En pantallas más grandes como el iPad Pro de 12 o así yo creo que es una opción que vais a disfrutar mucho más. Pero no obstante yo lo tengo aplicado y me gusta. Vamos a otro panel. Apple Pencil. Desde que me compré el iPad y lo sabéis para mí el Apple Pencil o un Pencil similar. Ya sabéis que yo tengo el crayón de Logitech. Para mí es indispensable. Entonces hay dos ajustes que son los gestos con el lápiz que como ves yo los tengo tal y como estás leyendo en pantalla. Que yo te recomiendo que lo pongas tal cual. En mi caso cuando deslizo desde la esquina izquierda se hace una captura de pantalla. Y cuando deslizo desde la esquina derecha me crea una nota rápida. Y esto es algo que sinceramente utilizo bastante. Vamos al siguiente panel Touch ID y código. Para ello tenemos que poner nuestro código. Y si no tienes código ponte un código. Y en este panel vamos a encontrar lo que para mí es el mejor ajuste que hice cuando compré mi iPad. Y es asociar varias huellas. Por ejemplo yo tengo puesto que me desbloqueé el iPad con este dedo de aquí cuando lo vea en horizontal. Pero también tengo puesto este dedo de aquí para cuando yo consumo contenido en vertical. De esta manera no tengo como que siempre girar el brazo o hacer movimientos extraños. Tengo dos huellas y los dos dedos me pueden desbloquear el iPad. Y si antes hablábamos de que posiblemente tengas un iPad compartido con la familia en una misma casa. Esto también te puede servir para poder desbloquear el iPad diferentes personas. Así que no está de más registrar tantas huellas como sean necesarias para poder desbloquear el iPad. Vamos con el ajuste número 15 App Store. Dentro de este panel hay una opción que se llama descargas de apps que yo tengo desactivada como estás viendo. Y es un ajuste que yo te recomiendo que quites. Pero a lo mejor es un ajuste que tú buscabas poner. Así que te cuento un poquito para qué sirve. Si tienes aplicada esta opción y por ejemplo has descargado algunas aplicaciones gratuitas en tu iPhone. Es probable, bueno es probable no, según esto. Lo que haría es instalarse automáticamente también en tu iPad. Y si has adquirido un modelo como el mío de 64 GB y un iPhone de 512 GB creo que puedes intuir el problema. Yo te recomiendo que lo desactives, que lo hagas todo manual y elijas tú qué aplicaciones quieres tener en el iPad y qué aplicaciones quieres tener en el iPhone. Y si no las encuentras ya sabes que dentro de la App Store puedes ir a este panel de aquí y saldrán todas las aplicaciones descargadas con tu iCloud. Por lo tanto es muy sencillo de encontrar. Y otra de las opciones es esto que se llama quitar apps no usadas. Es probable que tú lo tengas activado porque quieras ahorrar almacenamiento. Pero yo te recomiendo que lo desactives porque a lo mejor un día te llevas el iPad a un viaje donde no hay internet, no hay wifi o estás en el avión y decides abrir una aplicación, por ejemplo de dibujo. Una aplicación que no usas cada día, como bien dice esta opción. Aplicaciones que no uses cada día de una forma rutinaria se van a quedar como borradas el típico icono como que tienes que volver a instalarlo. Entonces imagínate esta situación de estar en el avión, no tienes internet, no puedes compartir internet desde el móvil porque estás en modo avión. ¿Cómo se abre esta aplicación? Pues no podrías. Entonces a mí me ha pasado y me da mucha rabia cuando pasa. Así que esta opción a pesar de no estar ahorrando espacio la tengo desactivada. Créeme que da mucha rabia cuando quieres una aplicación y la tienes como borrada. Vamos a ir ahora a contraseñas y a opciones de las contraseñas. Una vez en este panel de aquí ya vas a ver la opción de eliminar automáticamente. ¿El qué? Pues los códigos de verificación. Probablemente cuando por ejemplo te pida un doble factor, cuando entres en Pinterest por ponerte un ejemplo, se envía un SMS con un código. Pon este código 4532 en el dispositivo que tengas y de esta manera puedes entrar en tu cuenta. Eso es como un código de verificación de doble factor de seguridad. Pues ese SMS, quieras o no, pues pesa y te va a ocupar espacio innecesario que siempre decimos. Por lo tanto con esta opción marcada lo que va a pasar es que cuando recibas ese SMS y hayas introducido el código, ese mensaje se borra. Y así no tienes que hacerlo tú manualmente y como ese mensaje ya no es necesario una vez hayas puesto el código, no lo necesitas para nada. Así que está ocupando espacio innecesario. Vamos a ir ahora a notas. Realmente esta opción yo la tengo desactivada, pero la quiero incluir en este vídeo porque nunca lo he enseñado realmente bien y menos en el iPad. Y algunos os habéis fijado que a veces lo tengo activado en el iPhone, así que te lo voy a enseñar. Estoy hablando de tener como el papel de las notas a rayitas o a cuadritos. ¿Cómo se hace eso? Pues nada, simplemente lo único que tenemos que hacer es hacer clic en esta opción de líneas y cuadrículas y activar la que más nos guste. De esta manera cada vez que creamos una nueva nota tendrá este fondo y podremos como escribir encima de la línea. Personalmente es una opción que puse para un vídeo, luego lo quité, no me acaba de gustar, pero como sé que a algunos os gusta pues lo quería incluir. Vamos a ir ahora a notas de voz y este ajuste lo hago porque es mi iPad y por el uso que yo le doy. Pero entenderé perfectamente que no a todo el mundo le sirva, ya que yo grabo el podcast de Sin Ningún Plan con el iPad. Yo al tener este iPad con entrada tipo C puedo enchufarle un hub donde puedo enchufarle mi micrófono. Y por lo tanto los podcasts de Sin Ningún Plan los grabo con la aplicación Notas de Voz, pero con el micrófono Yeti bueno. Entonces hay una opción que si no tienes activado y amiga, amigo que grabas podcast de esta manera me vas a agradecer, es esto de la calidad de audio. Por defecto siempre viene comprimido para que de esta manera pues no pesen mucho esos audios. Pero si realmente estás grabando un podcast que necesitas un audio de calidad, te recomiendo que lo pases a Sin Pérdida. Vamos ahora a FaceTime, pues hay una opción que puedes activar que es lo de las llamadas desde el iPhone. Eso quiere decir que siempre que tengas un iPhone y esté cerca y tenga una red wifi conectada, vas a poder coger esas llamadas telefónicas también desde tu iPad. Y por último ajuste número 20 y realmente es el más especial porque nos vamos a ir de la aplicación Ajustes y entraremos en la aplicación Safari. Porque si te soy sincera los ajustes de Safari dentro de Ajustes son bastante parecidos a los del iPhone y lo tengo bastante igual. Así que por si acaso yo te voy a dejar esta lista de reproducción aquí en tarjetita donde te enseño todos los ajustes de todos los dispositivos que tengo. Ya que con el iPad finalizaríamos esta sección, así que ya tengo creada esa lista de reproducción. Y si te quedas con ganas de más de este vídeo o tienes un MacBook o un iPad o un Apple Watch, a lo mejor te interesa esa lista de reproducción. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la aplicación Safari. En la aplicación Safari ya estás viendo algunas cositas que a lo mejor dices yo y cómo lo has hecho, como por ejemplo el fondo, pues es justo lo que te voy a enseñar. Cuando estés en la nueva pestaña verás la opción de editar y si haces clic podrás personalizar esta página principal de tu Safari. ¿Y qué te sugiero yo que pongas? Pues sobre todo los favoritos, que serían como los marcadores y también visitado frecuentemente. Pero si quisieras también podrías poner las pestañas de iCloud o cualquier otra opción que estás leyendo en pantalla. También te digo que si pones muchas es un poco caótico y tienes que hacer mucho scroll, así que yo te recomiendo que estas dos estén seleccionadas. Y también es donde vamos a poder cambiar el fondo. Yo ahora mismo tengo subido este fondo, que si lo queréis está también en giro o giro, pero lo puedo volver a subir sin problema. Pero si no os gusta podríais quitarle el fondo o seleccionar uno de estos que te propone que son bastante horrorosos la verdad. Pero como ya sabéis Safari no lo estoy utilizando últimamente, utilizo el navegador Arc que no está muy bien optimizado para el iPad y el iPhone. Así que para estos dispositivos sigo utilizando Safari ya que con el primer truquito de handoff activado tanto en el MacBook como en el iPad me paso esta página de Safari a Arc en el MacBook. Así que no hay ningún problema. Y si estás muy perdido y no sabes de qué estoy hablando, de qué es Arc o lo que sea, te voy a dejar este vídeo de aquí para que vayas ahora a verlo. Y te enseño un poquito qué he cambiado en mi sistema productivo. Hasta aquí el vídeo, millones de gracias. Espero que te hayas suscrito al canal y así nos podremos ver en los siguientes vídeos. Un besito. Chao. Chao.